Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es Stardew Valley Y vamos a darle a cargar partida Y vamos a ver que hacemos hoy, vale Teniendo en cuenta que la vez pasada nos timaron con lo de los huevos, el concurso de los huevos Creo que hay ahí un amaño entre... Tocó a Abby, ¿no? Abby y el alcalde ahí, uy, uy, uy Bueno, vamos a ver Que creo que teníamos... Teníamos mineral suficiente Esta es aquí Vamos a hacer lingotes Perdón por ratos, es que estos tiempos hace frío, hace calor, luego bueno, ya sabéis ¿Listo? Las fresas Mira, esta la podemos coger Patata La patata que podemos hacer Tiene una estrella 45 de energía ¿A dónde vas, Kiko? ¿A dónde vas, Kiko? Vamos a hacer el lingote Que no me acuerdo cómo se hacía esto Bueno, pues sí Estamos espabilados Ahí Entonces ¿Lo vemos aquí? Requiere un carbón Pues venga, vamos a poner carbón Yo creo que teníamos carbón Vale, vamos a ver Ahora miramos el mensaje Que estoy viendo que tenemos aquí un mensaje ¿Qué te pasa? Vamos a darle al 4 Un lingote con eso ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace O no lo hace El lingote Y vamos a hacer otro ¿Qué pasa, Kiko? ¡Ay, ay, ay! ¡Que te cojo! Venga, ese lingote Vale, dos lingotes Y esto no lo vamos a guardar Ahora voy Es que, bueno No sé qué querrá Pero bueno Algo quiere Venga, vamos a guardar aquí Esto La patata El carbón Y el cobre Ya estamos quedando aquí A ver, ¿qué hace? Con otro cofre dentro de nada Vale Vamos a ver El mensaje Hola, cielo Sé que acabas de empezar Con la jardinería Por eso quería darte un consejo La mayoría de los De cultivos Solo crecen durante una estación Cuando llegue el verano Todos tus cultivos de primavera Se marchitarán Así que planifica con antelación Hostia Abuelita Evelyn Vale, se me dijo al ver Que lo principal Es que pusiese árboles frutales Ahí Kiko Que le cojo La regadera Ya se me olvidó la regadera Vamos a coger la regadera Cierra Vamos a regar Vamos a llenar aquí la regadera Y la regadera Y la regadera Ya la molía Perfecto Y ahora nos vamos a ir a ver al herrero A ver si nos podemos mejorar las herramientas Con los Con los lingotes ¿Vale? Vamos para allá Para el herrero No sé a qué hora Abrirá el herrero ¿Esto está por aquí? Aventureros Centro cívico Bogarde no sé qué Mercado no sé qué Herrería De 9 a 4 O sea que ya está abierto hace tiempo Vamos corriendo Y luego a ver si podemos comprar alguna semilla de árboles frutales Supongo que aquí en Aquí hay semillas, ¿no? Salón de frutas Y esto Comida y bebida No sé ¿Esto qué es? Aquí en medio de la calle ¿Esto es la herrería? A ver La herrería No, esto no es la herrería Esto es la biblioteca Herrería es esto de aquí ¿Y esto? Esto es museo y biblioteca Vale, vamos a la herrería Aquí Mejorar herramientas Hacha de cobre ¡Ay! Encima cuesta dinero Nunca tengas pelota Azada de cobre Pico de cobre Madre mía ¿Y qué se puede hacer más? Comprar Mena de cobre No podemos hacer nada, chavales Si me dijo que si tenía de estos Se lo podía Se los vendo, ya está ¿Quieres vender metales? Ya está Pues veis tú Vaya guarrería Es un horno profesional Si miras dentro puedes ver metal fundido Que burbujea y se retuerce Pues nada Vamos a ver si con este poco dinero que tenemos Podemos comprar árboles frutales Que eso Supongo que será La tienda de local Esta, ¿no? Se lo supongo Vamos a ver O en la granja En el rancho no creo La granja es mía Esto no es su terreno No sé Vamos a investigar A ver En la tienda de Pierres A ver si podemos Ah, por aquí no se puede pasar Que genial Esa niña que le pasa Hola Pues no tiene cara de niña A ver por aquí Esto es comida de vida aquí A lo mejor ahí Adelante, adelante Ah, esto es para comer Pues tengo yo mucho dinero Como para comer Venga Vale, cuál es la misión de hoy Busco un cazador de babas Que elimine ocho babas verdes En la mina Podemos aceptarla Así nos dará un poquito de dinero Venga Bienvenido Semillas Ah, mira Aquí se venden semillas De chirivia De judías Semillas de no sé cuánto Parcha de hierba ¿Vende hierba este, tío? Azúcar ¿Y dónde están? Brote Ah, mira aquí Joder Si es que no tenemos Ni para esto Brote de naranjo De albaricoquero De melocotonero De granado Nah, tenemos que Hacer dinero como sea Semillas de chirivia Tardan cuatro días En madurar No sé, vamos a comprar esto Porque Diez Bueno, gastamos un poquito más Dieciséis Dieciséis Pues venga Dieciséis Y ahora Nos vamos a ir A la mina A matar Ocho Babas de esas ¿No? Babas tiquis Aquí piden un montón De dinero por todo Lo vamos a arruinar Enseguida Antes de que se pase La primavera Hay que ir plantando cosas ¿Esto qué es? Ah, no Aquí soy una cosa Frambuesas ¿Y cuánto te dan de energía Esto? Veinticinco Mira, aquí hay más Nada Pues vamos a cogerlas Para El arduo trabajo En la mina Vale Me dijeron que tengo que estar Más pendiente del indicador De vida en la mina Que el sloto ya estuvo A punto de morir Pero bueno Vamos a verlo Vamos a los niveles Primero Así Ah, pues no Pues nada Bajamos directamente No sé si Eh Se ayuda Mira Al nivel 5 Venga Aquí hay Babas Babas tiquis Ve babas tiquis Uh Uh Ya me ha dado Ya me ha dado Madre mía Madre mía Madre mía Tiquis Que de 2 en 2 Es chungo He matado 2 babas Eso donde lo pone A ver Eliminar monstruos 2 de 8 Y que más cosas Podríamos hacer El hacha Ah, luego podríamos Ir a buscar el hacha Bueno, eso ya Creo que sería En otro capítulo ¿No? A ver Y la mochila Pues ya Ni se sabe Lo que costaría La mochila Aquí está la escalera Vale Aquí hay un Ponemos la espada Hola Ese como salta ¿No? La madre Joder Joder Cómo corren Estos ¿No? No eran así De difíciles Antes Madre mía La vida Madre mía La vida Eh Cangrejo Cangrejo Malvado Eso no lo puedo coger Inventario lleno No sé qué es esto Algo verde Alga verde Realmente viscosa Amatista No sé La piedra Podría De momento Fuera la piedra Fuera la piedra A ver ¿Cómo es esto? Piedra Basura Me cojo esto Vale Vamos a darle aquí Cangrejo Madre mía Es que saltan un montón Se va para otro lado Vale ¿Cuánto llevamos ya? Cuatro de ocho La mitad Y llevo menos de la mitad de la vida Cangrejo Que te veo Inventario lleno ¿Y qué es lo que hay? A ver No sé ¿Qué es lo que hay? Ostras ¿Qué es lo que hay en la mitad de 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 la Me he mareado Y créeme que quería cargar un bicho sin Sin que me tocase Me cae buena leche, babas Babas tiquis Vamos, babas tiquis Venga Anda, Isabel, aquí Vale, la escalera Había que cargarse la baba para bajar Pues ya estamos a punto, eh Faltan solo dos Venga, vamos para allá Esto lo vamos a picar Inventario lleno, bueno, sí, pero Mira, el alga este va a ser que fuera Ya veremos, a ver El cobre más interesante ¿Y esto qué es? Se puede coger una antorcha Vale, pues No sé si por aquí Y eso es carbón Joder, si es que tengo muchas cosas aquí Yo tenía que haber dejado la regadera Carne de insecto Esto yo creo que no me daba mucho Por la carne de insecto Y si no que es por aquí El carbón es bueno Hostia, a 10 de la noche ya, chavales Vamos aquí a entrar ¿Y esto qué es? No se puede coger No se le puede dar a esto Ah, se puede coger ¿Y esto qué es? Armatista Babas A lo mejor está haciendo un sacrilegio Pero Prefiero que todo el mineral Cuarzo Gunther te podrá Te podrá contar más Sobre este Si lo donas al museo Aquí hay muchos mosquitos Pero babas Veo pocas Vamos allá Vale, aquí hay otra baba Oh, qué suerte Bueno Se está durmiendo Se está haciendo tarde Dice el señor Sí, pero es que me falta todavía matar un babas Me falta un babas todavía ¿Esto qué es? Voy a comerme uno de estos Ah, mira, te sube también la vida Vale, pues venga Vamos para allá Necesito una baba más Así que vamos a cargarnos aquí Vamos a pasar aquí abajo Hostia ¿Y qué nivel es este? Nivel 9 Sería bien llegar al nivel 10 Muerto Creo que ya hemos hecho la misión De los monstruos Habla con Lewis ¿Qué ha pasado? No digas que se queda dormido el hombre Anda ¿Y se queda dormido ahí tan a gusto y tan cosas? Bueno, pues sería una Sería una buena No sé, si no me quitan nada Sería una buena razón de hacerle a eso Te lleva a casa No tienes que No tienes que hacer nada Así que, bueno Vamos a hablar con Lewis Voy a dejar todas estas cosas aquí Bueno, el cuarzo a lo mejor ¿Puedo dejar solo uno? Sí Y donarlo a la biblioteca Vale, el carbo lo dejamos aquí Esto también lo dejamos aquí El mineral Vale, las chiribias Luego las planto Todas, todas aquí Esto que no llevo por si acaso La regadera vamos a regar ahora Carbón, déjalo todo Venga Vamos a hablar con Lewis Que es el único que me sé el nombre El alcalde ¡El alcalde Lewis! ¡Hostia! ¿Qué está saliendo aquí? A ver Voy a pegar Ya estamos así de energía A lo mejor es lo que te pasa Si te quedas dormido en la mina O lo que sea En cualquier sitio Y no vamos a tomar otra Vale, voy a dejar la regadera aquí Un momentito Venga, vamos a dejar La regadera aquí Salimos Tenemos otro mensaje Te doy la bienvenida al pueblo Espero que te encuentres a gusto En tu nuevo hogar Te escribo para comunicarte Que Pierres ahora Distribuye fertilizantes Porque no te pasa Si ves si puedes permitirte Un par de docenas de cajas Un par de docenas de cajas Con los precios que tienes Otro mensaje Querido señor Cruzbrother Anoche un miembro del equipo Hoja Lo encontró indispuesto Enviamos a un equipo médico Para llevarlo a casa Y sal ¡Ah! Nos salgamos de que esté bien Le hemos facturado 85 Vale, ya sabemos lo que pasa O sea, sales Te despiertas cansado Y encima Te quitan un 85 Diente de león Vamos a hablar con Lewis Para que nos pague lo de las babas Y vamos a donar el cuarzo A la biblioteca A ver, Lewis Está en su casa Aquí está ¡Hola, señor Lewis! ¡Ah, Cruzbrother! Nos has ayudado con nuestro problema de babas ¿Sí? Eso suena fatal Lo de la baba Tengo ese un problema de babas Bueno Espero que no te causara Causara muchas molestias Así que quitarse Esa baba pegajosa de la ropa Es complicado Me he cargado muchos pantalones Intentando atrapar a esos bichos escurridizos Recuerda, a mi padre He hecho un basilisco Cuando llené de baba De color rosa Chicle Mis Nuevos pantalones de los domingos En fin Disfruta de tu recompensa Vale Gracias Pero no me ha pagado Ah, vale Perfecto Ahora vamos a ir al museo A dar el cuarzo A ver qué pasa con el cuarzo Gunther podrá contarte Más sobre esto Si lo donas al museo No sé si es este Es este, ¿no? ¿Y este es Gunther? Donar al museo Ok No parece que tengan nada Que donar al museo Sal de ahí fuera Y busca tesoros ¿Vale? ¿Y esto qué es? Aquí falta un libro Genial Y con mi cuarzo ¿Qué has hecho? No me cuentas nada Con mi cuarzo Cuarzo Un cristal claro Que se encuentra A menudo en cuevas y minas A lo mejor con las cosas Que hemos conseguido O las que hemos conseguido También se las podemos traer Pero Yo creo que no sirve para nada ¿Esto qué pasa? A ver Este oso Está lleno de remiendos Pero es muy mono Falta un libro ahí Bueno Hola Penny Hoy voy a dar clase A Vincent Y a Hass Me dan mucho trabajo Pero es agradable Marcar la diferencia En la vida de alguien Bueno Teníamos una misión por aquí La hacha perdida es Robin Robin ha perdido Su hacha preferida La última vez que la recuerdo Haberla usado Estaba cortando madera Al sur del rancho Merni Al sur del rancho Merni Ey El rancho Es esto O sea que Tiene que ser por aquí ¿Cómo llegamos hasta ahí? Vamos a ir primero al rancho Y luego si no cruzamos Que no sé por si cruzara por aquí Y no sé Venga Vamos a ir rápido Y el camino al rancho Os lo corto ¿Vale? Para que no estéis ahí Que no sé qué pasa Ahora vemos Merni Mi sobrino Saint lleva viviendo En mi casa Unos meses Vale Y ahora Yo ya voy a pasar por aquí ¿Y esto qué era? Cabaña de Lea Rancho Merni Camino del Southry Ah Estos son hogares Vale Para el sur del rancho ¿Esto es el rancho? Vamos a ver si encontramos Vamos a ver si encontramos El hacha Al sur del rancho Por aquí yo no veo ningún hacha Vamos a investigar Si veis el hacha Deciros ¡Ey! ¡Esta es el hacha! ¿Aquí qué hay? Por aquí no debe estar Al sur es al sur O sea, debajo Vamos a verlo Vamos a verlo rápido, rápido Por aquí no Por aquí no Por aquí no debe estar Vamos a coger estas también Anda, mira todo lo que hay aquí Cebolletas Pues me las llevo Y las planto en mi rancho O las vendo Ah, esta es mejor Esta cebolleta Crecen salvajes Aquí algo en arreglado esto Esto no crece salvaje Hostia, estas son de buena calidad A ver ¿Dónde estamos? Estamos aquí todavía ¿Y aquí dónde vamos a parar? Este es el rancho yo creo, ¿no? Vamos a ver ¡Mírala! Aquí está el hacha Seguro que Robin se hará recuperar su hacha perdida Bueno, vamos a llevársela Y con esto terminaremos el día de hoy A ver ¿Dónde vive Robin? Rancho de Marni Cabaña Antes he visto a Penny, creo Pero a Robin no la he visto Emily, Hallie Robin creo que de aquí arriba Centro cívico Aquí, en la carpintería Pues venga, vamos para allá Este hacha debe cortar bien, ¿no? Ah, no se puede utilizar No se puede utilizar A ver, a ver, a ver Por aquí había una salida, ¿no? Sí Bueno, cuando lleguemos otra vez a la hacha Para que no se haga muy largo Cuando lleguemos a la casa de Robin Nos volvemos a ver Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando Que está aquí Esto es donde suele vivir Robin Sí A ver si la encontramos en casa Porque va a ser complicado Aquí no Aquí no veo a nadie, ¿eh? Cago en la leche Vamos a mirar, a ver A ver cómo es Robin Robin La del pelo naranjita Esa es Sebastián Ese será Demetrius Robin estará por el pueblo ¿Y esta quién es? Maru ¿Conoces ya a mi madre? Es la carpintera local Qué bien Genial Y esta parece vieja Y luego Debe ser La más joven Robin ¡Ey! Has encontrado mi hacha ¡Qué alivio! Casi me corto un dedo del pie El otro día Con mi hacha de repuesto ¿Y qué? ¿Y qué? Oye Que te he devuelto mi hacha ¡Oye! Tu hacha te la he devuelto 250 Que genial Pues nada chavales Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ir a casa Y vamos a plantar Todos los Las Las chirivias que hemos comprado Que las hemos dejado en el inventario ¿Sí? Vamos a plantarlas Y ya nos veremos en el siguiente día Así que ya sabéis lo que digo siempre No sabéis lo que digo siempre ¡Sí! Que dadme un buen like Por favor Ya sabéis Me tragué tal like Me tragué tal like Y si os queréis suscribir esta semana ¿Cómo están? ¿Cómo esta semana? Está súper gratis Dale al botón ¡Corre! Dale al botón Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!